Restaurante Barra Vieja, lo invitamos a saborear pescados, arrandeados, sopas de mariscos, cócteles, ambiente 100% familiar, atende el segundo muelle de la Laguna de Tuzpan. El gobernador del estado Héctor Astudillo Flores y la secretaria general del Consejo Nacional de Población con APO, Patricia Chemo Ruiz, suscribieron un convenio de coordinación y evaluación con APO, con el objetivo de unificar criterios y reforzar acciones interinstitucionales que permitan mejorar la calidad de vida de los guerrerenses y disminuir los índices de pobreza. ¡Gracias!